Hay un cartón magistral del monero José Hernández en la jornada, se lo mandé desde muy muy tempranito a don David El Granaves y no lo puede pasar por ahí, no sé si ya lo puso en pantalla, ya lo va a poner a traer, póngalo, póngalo, y ahora estamos en el siguiente clip, venga, este cartón del monero José Hernández ahí en la jornada emula, y no sé si por ahí pueda conseguirme también la foto de ese momento de la pasarela de la oposición don David, emula esta, pues este encuentro, ese, ese mero, ese encuentro llamado Unidad y Gobiernos de Coalición para no sé qué y no sé cuánto con los colores del INE, ¿no? Y pone a todos estos, los cuerpecitos de todos estos, con la cabeza de Claudio Cruz González. Esa es la oposición. Estos, y Lili Tellez, y Xochitl Galvez, y Kenia López Rabadán, y Sandra Cuevas, y los Von Rurich, y los, pero absolutamente corruptos del cártel panista inmobiliario, y los priistas del Estado de México como Alejandra del Moral que hacen llamados al fraude. Y dice, esa es la oposición en México. Por eso es por lo que quieren votar algunos en estos momentos desde las esferas del poder. Por eso es por lo que ellos creen que los mexicanos vamos a votar. Mire que son chistosos, ¿eh? Y por eso...